A Charly, lo sigue en las redes sociales Y Charly publicó hace dos días ¿Qué? ¿Qué publicó? Esta foto de que estaba haciendo su tatuaje Espérate, espérate Tranquilo, tranquilo Entonces, ahí muestra el momento en el que se estaba tatuando, ¿no? Tengo cara medio de pánico, muchachos, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¡Ah, hijo! ¿Sí duele mucho? En esa parte del brazo duele cañón Pero cañón Del 1 al 10 Del 1 al 10 como 19 ¿Qué neta? Te lo juro De hecho, los tatuadores, mi amigo de ahí, Eric, que le mando un saludo Que es de los mejores tatuadores de México Este, me decía Que él no se ha tatuado aquí adentro Porque es la parte que más duele O sea, él mismo te lo dice Ah, por él no hay nada de... Ah, ok Pero miren, aquí tengo esta obra de arte Este cuate es un artista ¿Dónde está la cámara? Acá Acá Me dice un corazón Que tiene mucho significado entre mi señora madre y yo Y aquí está la firma de mi mamá Que este ya lo tenía Exactamente, lo hiciste sobre... No me vayan a copiar, muchachos No se lo hagan, ¿eh? Por eso me lo quería enseñar Porque luego no falta ahí Yo también me lo hago con el nombre de la mamá de Carlos No, es que pasó Sí, no falta el que se lo haga Oigan De ahí pasamos de este...